La increíble confesión de Donnarumma del día que conoció a su ídolo CR7, le salió lo gamer. El traspaso de Cristiano Ronaldo a la Serie A sigue provocando cada vez nuevas historias en torno a su figura, pues no solo la Juventus está gozando las mieles de tener en su alineación a uno de los mejores futbolistas en la historia, sino que en general todos los clubes y jugadores del calcio se han visto favorecidos con la llegada del comandante, pues a pesar de que siempre es un peligro latente que Cristiano te vacune cuando lo enfrentas, las miradas del mundo hoy han regresado a ver lo que ocurre en la liga italiana, como hace más de una década no sucedía. Por esta razón, los jugadores de la Serie A no habían tenido el privilegio de compartir nunca una cancha con el histórico Cristiano, y esperan ansiosos a que llegue el partido contra la Juventus, pues varios de ellos están conscientes que puede ser la única oportunidad que tengan en sus carreras, para llegar a contarle a sus nietos, algún día yo me enfrenté a Cristiano Ronaldo. Justo eso fue lo que le sucedió al arquero de la selección italiana y del Milan, Gianluigi Donnarumma, quien por primera vez en su carrera, tuvo la oportunidad de enfrentar y conocer a su ídolo Cristiano Ronaldo. Pese a que Donnarumma ya tiene un rato siendo el portero titular del Milan, y ha sido la principal razón de la jubilada de Buffon de la portería Azurra, jamás había tenido la oportunidad de ver de cerca al futbolista que ha marcado su carrera, pues desde que era muy juvenil ya admiraba el talento y poder goleador de CR7, y en este último encuentro del Milan contra la Juventus, por fin cumplió su sueño de conocerlo en persona, y lo que confesó sobre ese momento fue realmente sorprendente. Donnarumma, a pesar de su edad, ya es un arquero con cierta experiencia y recorrido, pero dijo que cuando se acercó con Cristiano, estaba muy nervioso y que prácticamente no podía ni hablar de la emoción. No podía creer que enfrente de él estuviera su ídolo, su centro delantero, el cual le había hecho ganar cientos de partidos en el PlayStation, pues admitió que siempre en su equipo, su hombre gol ha sido toda su vida Cristiano Ronaldo, por lo que de alguna u otra forma, gracias a eso, sentía una especie de vínculo y agradecimiento hacia él. De esta forma, el espíritu de Gamer le salió a flote a Donnarumma, y no titubeó en mostrarle su respeto y admiración a Cristiano Ronaldo, que incluso, le comprobó al propio arquero su gran poder goleador en la cancha, al haberle marcado un gol con el que la Juventus le ganó al Milan. Y con esto, Donnarumma no solo tuvo la oportunidad de conocer por primera vez a CR7, sino también de probar un poquito del punch del comandante en su propio arco, algo que seguramente le hizo mucho menos gracia que cuando juega al PlayStation, ¿no creen? Así que ya lo saben amigos, el trabajo duro y la constancia te pueden llevar a alcanzar tus sueños de niño, tal como le pasó a Donnarumma, quien ya tuvo la suerte de ver más cerca que nadie un gol de su ídolo. Y tú, ¿te sentirías orgulloso de recibir un gol de Cristiano Ronaldo, aunque jugaran un odiado rival para tu equipo?